Voy, ¿no? Oye, ¿esto se mueve mucho o no? ¿Eh? ¿Esto se mueve mucho? No, mucho. Si notemos tú... Javi, voy. A la bestia. Coño. Tú te la leña. ¿Qué hay de hacer? ¿Desfer? ¿Voy? ¿Y esa una desfeta? Javi, voy. Vale, voy. Vale, voy. ¿Vale? Javi, voy. 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 Javi, voy.